Andrés Manuel, te llamo así porque no hay nada más bonito que tu nombre, que es Amlog, y que es poesía. Hermano mío, yo no soy fifí, pero ni falta que me hace para decirte que tú eres más bonito que todos los versos. Amlog, te digo mío porque nos perteneces, y no permitiré que sea de otra manera. Tu madre, que es mi madre patria, también sabe que me he pasado la vida cuidando para ti lo poco que tengo. Unos cuantos cientos de miles de sobres y uno que otro departamentito. ¡Ratero, aborajado y cínico! Eso sería yo, si quisiera tenerte sin esfuerzo. Por eso esperaré para ti con los diputados. Fuera de ello, nada tengo. Ni vergüenza, ni vergüenza ni penas me va a confesar que se me llegó la hora de chocar, y por ti quedé hecha una perfecta idiota. Siempre ha sido mi ambición cambiar mi modo de ser. Hoy por ti seré otro. Un infeliz marrano, un puerquito de barro. Esa fue mi herencia y estaba vacío. Pero yo haré fortuna, aunque tenga que verle la cara al más imbécil del mundo. Pues nomás mírate al espejo, mi viejito lindo, y te explicarás el porqué de mi locura. Hoy tú sabes que me vuelve loca. Como siempre, las viejas. Las viejas costumbres se hacen ley. Seamos felices, Andrés Manuel, destápate conmigo. Para aprender a no comer, no hace falta maestro. Pero para no quererte, ni un sexenio decadente me lo podría enseñar. Y tus hijos me llamarán, tío Adán, con mucho orgullo. Y yo te llamaré mío. Quiero ser tu presidente. Destápate conmigo. Hoy en la mañanera, estaré junto a ti como toda la vida. Amándote, Marcelo. Ojalá que no haya estorbos. A la hora que me des tu respuesta, te adoro, chalana Augusto. Antes que amanezca, estaré en tu palacio para que me des el sí o el sí. ¿Verdad que sí? Posdata. Dispensa mi mala ortografía. Es que yo solo soy científico.